Bueno, ahí te veo. No sé cómo ese todavía no se ha muerto. Esto le pones tú el nombre. ¿Qué? Llámale como algún suscriptor. Llámale Mario. Bueno, no, es una mujer. María. Mario es una mujer fuerte e independiente. ¿Dónde está? María. 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 No, no es María porque tiene nivel 112. María un fojote. Nivel 112. Tiene un fojote. No, quédatela, anda. Vamos. ¿Quieres quedarte con el parasaurio? Nivel 64. ¿No es un poco grande para que lo metamos en la balsa y esas cosas? Entra, te lo digo ya. Bueno, pues venga. Vamos a tirar de piedras. Tirar de piedras a la cara. Aquí anda María, que estás toda loca, hija. Por aquí estamos. Carturando un parasaurio. ¡Hostia que se mueve! ¡Hostia que se mueve! No, no te preocupes. No, no se va a mover. No, pues sí. Bueno, tú tira de piedras. Si no se duerme, le mato. Mira, mira, mira como me está mirando tú. Ponte en mi perspectiva. Está como... ¡Stop! ¡Stop! Please, please stop. Donald. Joder, se ha dormido por fin. Me cago en... Le llegas a dar una hostia más y la palma. ¿Seguro? Sí, mira la de la vida. Ha sacado con un 44 de 520 que tiene. Este va a ser para mí... Me la pela. Las mejores berry primero. Las mejores berry suele ser la valla que más les gusta. ¿Y las narco berry? Las narco berry es para que se duerman. Que ya joder, ya no sé. Pues va a subir 31 niveles. Va a subir 20 niveles, la verdad. Y es... Es una hembra. ¿Cómo le llamamos? Coletasa. 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 No sé. Coletasa. Vaya... Vaya panorama. Llámale... Yo que sé, Nagore. Ha sido un... Nombre vasco. Puede ser que ha resistido como 40.000 piedras. Y ha aguantado a nuestro dodo. Efectivamente. Hostia, está todo el poloncio. Nuestro dodo es aún más poderoso que nadie. No puede nadie, ¿sabes? Aquí hay un gigante porque está... Vale, necesito pie... Y madera. Madera la consigo de aquí. ¿Tienes piel? Sí, pero igual si me la quitas me muero. Suave y sedosa, además. Yo la cuido cada día. Es 100% Nika. Efectivamente, hombre. ¿Tú qué te piensas? Aquí la calidad... Pre... Prevalete. Aquí la calidad se paga, ¿sabes? Vale, pues... Eh... Es para hacerle la montura. A ver, con las vallas que tiene ya suficiente, eh. No, tiene que tener más. Vale, hay un... Un bronto... Un paracetamol... Un trice... Paracetamol... Tortuguencio... El que parece... El que tiene cara de estreñido... Ah, vale. Un dimorfodón... Que es como lo que llevemos en el cuello, sino que ataca. Solo que tú no... Tú no tienes al tuyo contigo. No, en esta cuestión no. Está robado. Cojones, te ha robado. Te pego una patada, eh. ¿Por qué le pregas? Pero mierda. Si solo te ha robado semillas. Ah, bueno, vale. Entonces... Y me las he cogido yo para tenerlas guardadas. Uy, que bajada de FPS. Va, un tropicón. Vale, necesito... Oye, no ve que lo de domesticar... Ah, vale, ahí. Necesito... 18. Tal vez. Ese es un oviraptor. Se escapa. Se domestica... Se... Se domestica con huevos. ¿Qué te ha dicho? Tío puta. Bueno, con la hacha para la piel. ¡Ah, dos! ¡Ah, dos! ¡Hay dos paracetamoles! Paracetamol de Mord. Ese amargado de ahí... En serio, tienen cara de amargado. Mira, el dimorfodón. Tío, lo tienes a la cara. No puedo. ¿Me está atacando? Tío, ¿que te muerde? ¿Que te muerde? ¿Que te muerde? A ver. No, la verdad es que no. Son pasivos hasta que los atacas. Hijo... Usted es un hijo de puta. Eso es lo que es. Sí, un poco. Flecha tranquilizante. Necesito narcóticos. Tengo... Yo hechos en casa, pero... ¿Estos voladores son? Sí. No, o sea, no te atacan hasta que tú les atacas. Es como... ¿Tú no me tocas? Yo no te toco, ¿vale? Una cosa, ¿y si molestamos este al gigante? Igual no... Pues te va a pegar una... Un coletazo que te va a mandar a volar. Tú piensas... Ahí, 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 ahí. Atravesando, ¿eh? Oh, me gusta. Necesito cheat-in. No. ¡Hostia! ¡Wuuh! ¡Los escupidones! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Mia mierda de estos bichos! Yo quiero esta mierda. Ja, ja, mía. Paso por debajo. Son capaces de desplastarme, ¿verdad? No, no te aplastan, ¿eh? Son bastante tranquilos. ¡Hijo puta! Vale, eh... ¿Puedes poner la piel que tengas? Sí, por favor. Muerto. Eres un arquero maestro, ¿eh? Aquí. Ya, sobre todo si se quedan quietos. Oh, quiero la mierda de estos. Tío, necesito once de piel. ¿Me lo podrías dar, por favor? Dame todo y lo que sobre. De pronto, ¿qué nivel es? Por cierto. 16, bueno. Es muy low. La de volvemos a casa, ha estado todo destruido. Pues me sacaría su puta madre. Sí. Si quieres otro parasaurio, tenemos para hacerle la montura, ¿eh? Vale. ¿Ah, ya tenemos a parasaurio? No, pero te quiero decir que podemos domesticar a otro porque tenemos para otra montura. Estoy creando la segunda, ¿eh? Sí. Guay. Tenemos dos monturas. Toma. ¡Yu! Toma. ¿Dónde está? Espera, espera, espera. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Espera, estoy picando ahí Ya está ¿Y le puedes poner la skin? Si, bueno, cuando encontremos otro parasaurio, querrás decir Eh, hay otro por ahí ¿Dónde? Cerca del pantano ¿Dónde? ¿Dónde está? Que no lo veo Lo he visto cerca del pantano, la cosa es... No sé si merece la pena acercarse a él Hola Ha venido a abrazarme No, no, a abrazarme no Escapando de eso, de los fosauridos ¡Puma! ¡Puma! ¡Nic! ¿Es un puto? ¡Te mueras, payo mierda! ¡Puma! 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 Tío, este parasaurio está... Está... Está viniendo hacia nosotros ¡Yo también quiero! ¡Puma! ¡Puma! Le vamos a quitar una cosa Que es el árbol que tiene aquí Que lo ha bugueado ¡Mira cómo he dejado! ¡Oh! ¡Mira qué puto amo soy! ¡Mira cómo he dejado la lanza, tío! ¡Corre! ¡Míralo! O sea... ¡Ámame! ¡Míralo! ¡Mira cómo he dejado la lanza! ¡No se va hacia arriba! ¡Mira la montura! ¡Tiene azul, rojo y verde! ¡Príncipe Ali! ¡El bravo 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 Ali! ¡Peso! ¡Energía! ¡Le subiré! ¡Vida y peso! ¡La verdad! ¡Príncipe Ali! ¡El bravo Ali! ¡El bravo Ali! ¡El bravo Ali! ¡El bravo Ali! ¡El bravo! Yo debería beber... ¡Eh! Daño el cuerpo a cuerpo Ni tampoco... Ni tampoco... No me voy a acercar... Vámonos... María... Pajote... Base de pared para trofeo... Antídoto menor... Caña de pescar... Antídoto es para el... El pantano... Hay sanguijuelas... Y... Se usa la sangre para pescar... Pues las sanguijuelas... ¡Rampa sonora! Para traerlos... Lupa... Tijeras... Para cortarte el pelo... Lanza de metal... Hacha de metal... Bueno... Voy a ponerme... A prender la lanza de metal... O sea... Calla... Eh... Las tijeras... Y... La ballesta... Y con la ballesta luego... Me imagino que nos darán... La ballesta es... Eh... Un arma de fuego, ¿no? Eh... Pistola simple... No me sale la ballesta... Aunque la tengo... Eh... No, es... Eh... Se usa la herdería... La que tengo en casa... Luego... Eh... Se usa la pistola simple... Pero la pistola simple... No la vamos a hacer... Por el momento... O sea... No merece la pena... Vale... Ha subido de nivel... Vamos a ponerle vida... Eh... Eh... Cabrón... Espérame... Nick... Con esto... Se coge bayas... Mucho más rápido... Eh... Y en más cantidad... La verdad... Con el parasaurio... Mmm... Mira... ¿Ves eso? ¿Ya te están enseñando tus... Ya te están enseñando tus... ¿Ya te están enseñando tus bichos? Sí... Mira... ¿Ves esto? ¿Ves que aquí se... Debería de usar la E, ¿no? Para coger objetos, ¿no? Sí... Ñam... 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 Joder... Todos los triceratops que hay aquí... La bastia puta... Si... Como le golpeemos... De manera muy tonta... Perdemos... Yo... Al pegar al volador... No... Porque nada... Eh... ¿Los narcóticos dónde eran? Eh... En... Tengo uno en mi casa... Con carne podrida... No pick... Pocketing... Hostia... Qué bien... Qué bien... Me encanta cuando lo hagáis... Mira... Está... Está cagando en bucle, tío... Ya, bicho... Le tiene que pegar... La verdad es que... Si te digo la verdad... Es que el parasauro es uno de los dinosaurios más inútiles del juego... ¿Más inútiles? Sí... La verdad es que sí... Eh... En el vídeo promocional... Se veían como... Gente montada en sus dinos... Yendo a como a... Una pelea, ¿no? Y de repente ves a un tío en un parasaurio en la de... ¿Por qué llevas un parasaurio a una guerra? Es... Cemento, pólvora, fósforo... No... ¿Era lo del mortero? ¿O dónde era? El mortero... Pues no me deja hacerlo... Narcos... Eh... En el mortero... Te pones drogas... Entras en drogas... Y... Te pones lo que puedes hacer... No... Hijo puta... No... Narcoberry... 5... ¿Cómo que 5? Y cantidad 0... Eh... Que se usa... Lo que se usa son los... Se usan 5 narcóticos... Y una de carne podrida para hacer un narcótico... Vale... ¿Y dónde tengo el resto de mi carne podrida? Porque yo tenía bastante carne podrida... Yo tengo 5 aquí... ¿Eh? Yo... Yo tengo 5... Me la habrá cogido el hijo puta este... No... Es que no... He cogido de los dinos... Fabricar todo... Oye aquí tenía carne podrida... ¿Para qué sirve la caca tío? La mierda... Fertilizante... Se usa mierda y paja... Y te hace un saco de fertilizante... Super original... Mierda... Y... Y... Y paja... Y te dan un saco lleno de fertilizantes... ¿Dónde? ¿Dónde el mortero también? No, en el mortero no... Se use... Se usa un cajón de compost... Bueno, pues voy a... Voy a guardar mi mierda aquí... En la caja... A ver... Que... Que no hace falta guardarla por el momento... ¿Sabes? Hasta que tengamos que necesitarla... Por el momento... Tiempo ahí... Todo lo que... Todo lo que sale del mal... Del mar... Vuelve a él... La mierda... La mierda también... La mierda también... Tira el ojete... ¿Para qué sirve usarla tío? ¿Te la comes o qué? No... La tiras... Si le das a usar... Si le das a usar... Pues hagas... Mira... Estoy de los grupos hasta la punta la polla... Espera... Espera un momento... A ver... ¿Cómo se pone...? No... Silenciar... No... Ponerse para... Para que no te lleguen mierdas... Silenciar... Te llegan... Pero tú no los escuchas... Desconectado... En desconectado... ¿No? ¿Dónde? ¿Discord? No... En... Steam... Joder... O te sale de él... Lo que viene a ser... O sea... Piraña mala... Piraña mala... Puta... ¿Te puedo explicar una manera de conseguir carne podría bastante más rápido? Separándola... Joder... ¿Cómo que separándola? Tirachina... ¿Por qué? Porque no tengo piel... Tú... Joder... Dame la piel... ¿Qué me has quitado antes? No, yo no te he quitado nada... Tú eres negro... Tú no tienes derechos... Cállate... Vale... 106 de carne podrida... En un... En un santiamen... A ver... Separándola... La... Si miras tú... Dios mío... Dios mío... No... Va a morir... Por las pirañas... María... Ven aquí... Mía... 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 No te juro que te llevas al paracaurio... Te mato... Wooo... Eres lenta... Hay nivel 2, tío. Están en la Wii. Muere cerda. El Paransaurio... No, me está siguiendo. Por cierto, ya que estoy aquí. Aquí. ¡Vamos! ¡Alisa! Le hago 23, ¿sabes? Y ella me hace 6. Lo bueno es que el Paransaurio, aunque ataque, no lleva nada. No se lleva nada. ¿La queratina la puedes guardar en el cofre? Sí, en el mío. Vale. No, es que la queratina es para el cemento y quitina para la armadura. Introducir pin. Sabes que somos de la misma tribu, que da igual. Ya, ya lo sé. Queratina, tengo dos de queratina. ¡La queratina, primo! ¡La queratina! ¿Dónde está aquí los narcóticos? Vale, un nivel más si consigo... Artesanía. La montura. ¿Y cómo se cambia ahora de una a otra? ¿A una qué? De una flecha a otra. La arrastras al arco o la ballesta, en cuyo caso tengas. Vale. Eh... Vale. Tenemos 58 narcóticos. Eh, puedo subir de miedo, verdad. Eh, oxígeno. Voy a subirme un poco total. Lo único que te pido es, por favor, no me robe los narcóticos. Que hay que administrarlos por el momento. Ya luego tendremos muchos. Caña de pesca. Bueno, se prende la caña de pesca. Trampa sonora. La trampa sonora también, venga. ¿Por qué no? Vale. La ballesta necesitamos metal. Mira... Oye tú. Saca la... Saca la lanza. No joputa. Y yo. Como dice Silver. Y yo. Como sabe pronunciarlo. Tú no eres andaluz. Joder, que no. No berries... ¿A qué nivel había que subir, decías? 35 para las monturas de... Los voladores. Es bastante molesto, pero... Ja, ja. Te pillé. ¿Dónde estás peleando? ¿Dónde estás? Me encontrará un bicho. ¿Dónde estás? Peleando. Muere. 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 El asco no me vendrá este por detrás. Y me quitará el asco.